Esto es Criticando la Movie con Robert Adames, o sea, yo Hoy les voy a hablar acerca de 500 Days of Summer Si, los que normalmente ven mis críticas saben que yo siempre hablo de una película nueva Pero todos los años quiero hablarles de mi película favorita Se me olvidó el año pasado en el 2018 Pero en mi primer año hice una crítica de Inception Que hasta la fecha es mi película favorita Y ahora voy a hablarles de otra de mis películas favoritas 500 Días de Verano creo que es el nombre en español Y una premisa muy sencilla La película, a pesar de que dice que no, trata acerca de un chico que conoce a una chica Pero también trata de cómo ellos se separan Antes de continuar, si usted no ha visto esa película Quiero decirles que estas críticas de películas no actuales Las haré totalmente con spoilers Y bueno, la película en su título lo dice todo Es literalmente los 500 días que duele esta relación Desde su ascenso hasta su caída Y curiosamente esa chica se llama Summer Que traducido en español es literalmente verano Hay pocas cosas que funcionan así El nombre de abril por ejemplo Puede ser un nombre y un mes En inglés y en español Pero bueno, simplemente estoy hablando del dialecto en estos momentos Y no realmente de la película Así que pasar a los 3 puntos positivos de la película Lo otro positivo para mí que tiene esta película Es que funciona muy bien como un anti-romance Y un anti-romance, en mi opinión Es algo que tal vez me lo estoy inventando yo Pero probablemente sí existe Es un romance que no necesariamente se presenta como tal O que, por así decirlo, no tiene las características clásicas del romance En el que ya estamos acostumbrados Y que a muchas personas les parece cansón Poco realista, etcétera, etcétera, etcétera Entonces el anti-romance viene a ser como algún ching más realista Un poco más aterrizado Al mismo tiempo de que no lo es Hay muchas cosas que yo diría que no son comunes en la vida real Que suceden en esta película Como la secuencia de baile Pero definitivamente a mí eso me encantó Y realmente demuestra, de nuevo, algo muy real de las relaciones Y es que no siempre terminan en un punto alto Y realmente, por así decirlo Para que una relación termine en un punto alto Tendrían que morirse uno de los dos En un muy buen momento de la relación Lo cual es algo realmente tétrico Y, por más bien que dure una relación Digamos, toda la vida de la pareja Alguno se morirá primero Y eso será el final Y será muy triste para el que quede vivo más tiempo Porque se quedará con la soledad Y acabo de profundizar un poco acerca de las relaciones Así que pasaré al tercer punto positivo Ya medio lo dije con el principio Pero es la edición y el montaje para mí Lo que terminan de catapultar esta película Estos saltos y de aquí para allá Dan hasta otra visión de la actuación de los actores Y esto también demuestra como las actuaciones Son muy importantes en la edición Que deben de ser cuidadas o amplificadas O mejoradas o empeoradas Dependiendo de lo que se está contando Y eso sucede en esta película El primer positivo de la película Y es para mí que fue en estos años Que empecé a amar el cine Fue la estructura Obviamente películas más inteligentes Acerca de la estructura Esto pudo haber sido algo de guión Como pudo haber sido algo de postproducción Pero la idea es que ellos jugaran con el tiempo Bueno, a su libertad totalmente Hacen de esta película para mí Una de las cosas más interesantes Y también logran hablar de la perspectiva De cómo las relaciones la vemos de una manera Y otras personas la venden otra Etcétera, etcétera, etcétera Y para no hacerles el cuento muy largo Cuando digo de estructura Es que literal hacen saltos en el tiempo Van y vienen Arrancan desde el final Y sí Esta película me dejó tan enganchada Con la situación y lo que pasaba Que cada vez que sale una película De este director o de estos escritores Las intento ver Por si hay algo de esa magia No es así No ha sido así En mi opinión, creo He visto pocas películas como esta Sobre todo porque también hace un balance Un poco difícil para mí Entre independiente y comercial Como les dije Es una de mis películas favoritas Creo que para ustedes es una sorpresa Que yo les doy un 10 Probablemente no es para niños Por una que otra cosita Pero después de ahí Es realmente disfrutable Así que nada Si la has visto Déjame saber qué te pareció Comenta ahí abajo No olvides suscribirte Y darle a like Y tampoco olvides Mira cine Critícalo Y aprende algo nuevo Hasta la próxima